Me gusta el segundo, pero el primero me lo vais a reformar. Pero, señor productor, ¿el sketch no se puede reformar a estas alturas? O sea, no se puede reformar un sketch y sí la Constitución, que lo acaba de decir el presidente del Congreso, Jesús Posada. ¿Pende y sí? Señor Posada. Sí, ¿reformas Aguado? Sí, señor. Ah, encantado. Siéntese, por favor. Perdona el retraso, pero es que estamos hasta arriba. ¿Qué iba a decirle? Pensaba yo que era usted más alto en persona. No debe ser la tele que aumenta y tal. Y bueno, me comentó mi cuñado que se pusieron ustedes en contacto con él por el asunto de una reforma o... Sí, verá. En primer lugar, quería pedirle disculpas por no recibirle en mi despacho y citarla aquí, pero es que se trata de un asunto que requiere la máxima discreción. No se preocupe, que esto no sale de Madrid. Cuénteme. Se trata de reformar la Constitución. Bien. Bueno, vamos a ver, le comento un poquito por encima para que sepa en qué aguas nos estamos moviendo. Es decir, reformas Aguado, lo que viene verdaderamente trabajando es el alicatado de cuartos de baño. Estamos cambiando plato de ducha por bañera y en este momento tenemos la tarima flotante regalada, 1720 metro lineal. Es decir, en rodapié no hay competencia en Madrid. Ya, ¿y ustedes cuántos son? Mi cuñollo. ¿Y con qué medios cuentas? En ese sentido estamos a la última. Es decir, lapicero de carpintero en la oreja, zapatilla tórtola, la blanca, la auténtica, furoneta avia, pantalón de tiro bajo, a fin de que verdaderamente la curcusilla pueda expresarse en total libertad por si fuera necesario, cuidado, una salida de gases nobles. Neón, xenón, argón... Usted ya me comprendió. Bueno, verá, nos gustaría... Vamos a ver, hasta que yo no haga una cata yo no puedo saber el nivel de humedad que tenemos ahí. Bueno, pues mire, precisamente he traído aquí un ejemplar para que usted... Vamos a ver. Oye, ¿lo oye? Sí. Esto es muro de carga. ¿Cuánto hace que aquí no entran manos? Hombre, en el 92 y en el 2011 ya se hizo una reforma. Cuartos tiraos. Vamos a ver, se lo digo porque ahora en artículos de la Constitución tenemos artículos de ocasión. Como el de la vivienda, por ejemplo. Claro. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Eso queda muy bien sobre plano, pero luego en la realidad no es así. Eso, o lo apuntalas bien o se te cae todo el artesano en dos días. ¿Y usted por dónde empezaría? Vamos a ver, lo primero que tenemos que saber es si queremos una reforma de pladur o de rasilla del 12. Hombre, a mí me da igual yo, mientras tenga cámara de aire... Cierzo Ábrego o Solano. Hombre, dependiendo varía el presupuesto. Y ahí sí que le digo que no le puedo recortar na. Hombre, hablando de presupuesto, ¿cuánto costaría? Vamos a ver, estaríamos moviéndonos alrededor de los 300.000 votos. Yo de si por 75.000, ¿qué me podría hacer usted? ¿Cómo? Vamos, por favor. Yo por eso ni me muevo. Voy a ir yo a mi cuñado a decirle no. No. No sé. Yo pillo, cojo, ahora mismo me levanto y me voy. Y le voy a decir otra cosa. Le voy a decir que este sábado estoy yo solo, sin mi cuñado. Si me llamas, se lo hago yo por la mitad. Me voy. Es por la azúcar. Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo videos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita. Y así YouTube te avisa. Hace que molestar. ¡Ya, mi tío!